Hoy hablamos muy puntual de lo que comentó en la mañana el compañero presidente, golpazo a los que han estado haciendo promoción, crítica más que golpazo a quienes han estado haciendo promoción con los espectaculares, se han estado usando como estrategia fundamental. Quien ha estado diciendo que el compañero presidente lo va a poner en la presidencia y ahora dijo esos espectaculares no deben estar, creo que es doble impacto. Yo, francamente, ahora sí que, como decía mi abuela, como no sé leer ni los anuncios, me fijo, yo como no tengo, se ha insistido en ello. Ahora sí Mario Delgado ya salió a decir que quien forro, o sea, se pasa de listo, mano, le mandé yo. Hoy se cumplen dos semanas que le mandé la carta abierta a Mario Delgado diciéndole, oye, que informe todo el mundo y tuvo que decirle el compañero presidente, eso está mal para que él dijera, ya los estaba justificando, ya estaba diciendo que yo vendía libros y que otros ponían espectaculares y hacíanse loco y tengan para que aprendan, que les ponen su ubicada. ¡Adiós! Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, y el pueblo dice que ahora le va...